No puedes luchar en una guerra tú solo El corazón como armadura se consume y no se cura Parece tan complicado pedir ayuda Pero basta un solo paso como el primer hombre en la luna Desde fuera no se ve las veces que has llorado Nacemos solos y morimos en el alma de otro Somos ángeles con un ala quebrada Y podremos volar solo quedando uno junto al otro Caminaré al lado tuyo Parando el viento dentro de los huracanes Superhéroes como tú y yo Tómame la mano para unirnos como imanes Porque juntos somos invencibles Y donde estés ahí voy yo Superhéroes solo tú y yo Dos gotas de lluvia que salvan el mundo de la tempestad Algunas heridas incluso en el tiempo no desaparecen Más profundas de lo que parecen Son como espinas que nacen entre las flores que crecen He vertido en un oceno de lágrimas hasta hallarme a mí mismo Tu nadirte a la luz y contigo salí del abismo Cada vez que tú lloras el mundo me devora El cielo también llora No tengo mucho que darte pero juro que Caminaré al lado tuyo, parando el viento dentro de los huracanes Superhéroes como tuyo, tómame la mano para unirnos como imanes Porque juntos somos invencibles y donde estés ahí voy yo Superhéroes, solo tuyo, dos gotas de lluvia que salvan el mundo Basta un momento entiendo que las cicatrices tuyas son las mías Basta un momento entiendo que contigo pasa mi melancolía Porque juntos somos invencibles y donde estés ahí voy yo Superhéroes, solo tuyo, dos gotas de lluvia que salvan el mundo de la tempestad Caminaré al lado tuyo, parando el viento dentro de los huracanes Superhéroes como tuyo, tómame la mano para unirnos como imanes Porque juntos somos invencibles y donde estés ahí voy yo Superhéroes, solo tuyo, dos gotas de lluvia que salvan el mundo de la tempestad Superhéroes, solo tuyo, dos gotas de lluvia que salvan el mundo de la tempestad